Tengo que enseñarles, wey, para jugar, wey. Seis. Ya, murió, ya murió. Ah, perro, poquito más. Uno más, si quieres. Uno más y te llevas la... Yo no estoy enseñando. Uno más. Uno más y te llevas el de la parca. Ya, cállate porque me emociono. Uno más y te llevas el de la parca. Ay, perro. Uno más, killer. Ahí está. Pero, mérite, papito, ¿por qué te moriste? Uy, si le pegaste. Otro más que le pegue, se muere de verga, killer. Ay, ya eres tú contra ellos, wey. Sácale tu jardín. Dale la señal, wey. Ay, ya no me iban a dejar los perros. Pero si le pegue, wey. Si, le pegaste. Cue puta. Era un diamante, wey. No, mames, gallo. No, maestro, reparo. No, maestro, reparo.